La inversión histórica en materia de comunicaciones y transportes en el país duplica a la realizada en el sexenio anterior, con más de 50 mil millones de pesos solo en este sector, destacó el presidente Enrique Peña Nieto en la entrega del macrolibramiento de Guadalajara. El gobierno de Estados Unidos anunció que 265 mil inmigrantes indocumentados salvadoreños que desde 2001 estaban cobijados por el Programa de Protección Temporal tienen ahora un plazo de 18 meses para preparar su retorno al país centroamericano o de lo contrario enfrentarán el riesgo de su deportación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que todos los recursos que por ley corresponden a las entidades federativas son transferidos en tiempo y forma con mecanismos transparentes, en cumplimiento cabal de la Constitución, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de Egresos y demás normativa aplicable en la materia. México superó el año pasado la barrera de 3.7 millones de autos producidos y superó por tercer año consecutivo a Brasil como mayor fabricante de América Latina, con más de un millón de vehículos montados en comparación con el país sudamericano, según estadísticas publicadas este lunes 8 de enero. El equipo América dio a conocer su tercer uniforme de juego para el torneo Clausura 2018 de la Liga MX, el cual retoma el amarillo como color dominante. Con el eslogan Los colores no se olvidan, el cuadro capitalino mostró el nuevo uniforme que sus seguidores podrán adquirir a partir del viernes próximo. La cantante estadounidense Pink será la encargada de entonar el himno nacional de Estados Unidos durante la edición número 52 del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 4 de febrero y donde Justin Timberlake encabezará el espectáculo de medio tiempo. Enclavado en el número 23 de la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico Capitalino, abrió el Museo Art Toys, un recinto de culto al cómic que busca reivindicar el arte que hay en la elaboración de juguetes de colección como los más de 400 que tienen su acervo. Notimex, comunicación global.